Hola chicos, estoy acá en el Pocito, es una playa de Tucuyo, si no me equivoco, o Tucuyo, una cosa aquí en el norte chico, y bueno, ya me vine pues por acá ya, porque estaba un poquito más allá, que vamos a arriba a ver esta playa maravillosa, que me habían dicho de todo, bueno ahorita estamos en cuarentena, es un aire rico para respirar, la mi recomendación es que te puede llevar mamá y papá a un sitio aislado, donde puedas respirar aire puro, de repente existe semana, en especial la semana víctima del examen de misión, especialmente después del viernes y sábado, en la cual tienes que emplajarte, te daría bien. Por favor, mis últimas recomendaciones, como siempre, mentalizarse, vean los videos que estamos haciendo en Promedio 21, háganle caso a los profesores, las empresas que tienen, a las directoras, a las doctoras, por favor, lo que necesitamos es gente que se concentre en el examen, ¿ya? Olvídate de tus temores, olvídate de las inseguridades, concéntrate de ti mismo, y haz todo lo que tú puedas en este examen, en misión que viene, tranquilo, nomás no pasa nada, acá no pasa nada, ¿listo? Y lo más importante es motívate, escucha los videos, este es un consejo de tu profesor Víctor Alba, para todo el mercado agrario, en especial a la Academia Promedio 21 agraria, así que nos vemos en un próximo video. Chau, nos vemos.